Hasta que al fin me encuentro convencida Tanto tú como yo hemos sufrido Nos quisimos herir sin conseguirlo Y solo renació más el cariño Tus caprichos y todo te perdono No podemos negar que nos queremos Contemos para siempre nuestras vidas Aunque tuve la suerte otra vez De volverte a encontrar Música Tus caprichos y todo te perdono No podemos negar que nos queremos Juntemos para siempre nuestras vidas Hoy que tuve la suerte otra vez De volverte a encontrar Música Música